¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Verde Hojas Random Lock Y vamos a darle caña, tío, vamos a darle caña a esto ya, es que sí, sí, sin pausa, tío, sin pausa Vamos a ver cómo está esto, porque ya he mirado, ya he mirado los niveles del siguiente líder de gimnasio, el del Teniente Surge Que tiene como mejor Pokémon un Raicho nivel 24, así que José Ángel, compañero, te vas a tener que esperar hasta el líder, ¿vale? No vas a poder luchar más, quiero reservarlo, ¿vale? Quiero reservarlo hasta enfrentarme al líder, así que en este episodio en principio no lo vamos a utilizar Bueno, no sé si llegaremos al líder hoy, no creo, porque tenemos bastantes combates aquí arriba Y vamos a ir yendo ya, porque esta ruta es bastante larga, hay muchos combates Voy a intentar saltarme todos los que pueda, pero aún así van a ser muchos Un Mainum, un Mainum, ojo, nuestro avendaño lo tenemos en el equipo rival ahora, un Psiquico, venga Psiquico hoy muere, ¿no? Sí Y ahora me va a sacar, me va a sacar, me va a sacar ronquido Joder, tío, para, en serio, tío, no sé qué pasa con el OBS A lo mejor veis que va pegando algunos tirones durante el vídeo, pero es que el OBS no sé qué pasa, tío No sé qué pasa con el OBS, que está teniendo muchos problemas, tío Me está dando muchos problemas Ahora me saco un Dodrio, vamos a sacar avendaño A ver, cuchillada Golpe cuerpo, cuchillada No me paralices Vale, se paraliza él Otra vez Otra vez, tío Eh, lo siento muchísimo, ¿vale? Lo siento muchísimo si me va a pegar tirones o algo, pero es que yo no puedo hacer más El audio va a ir bien, el audio sí va a ir bien, pero a lo mejor la cámara o el propio vídeo va a ir mal A un placaje y listo este Dodrio Vale, nivel 21 Álvaro ha subido al 23, a Álvaro tampoco lo veis que le quede mucho, le queda un nivel solo A ver, a este me lo puedo quitar de en medio Y a este, ese que está mirando ahora hacia abajo, voy a esperar a ver si mira hacia arriba Y ahora cuando vuelva a mirar hacia abajo, paso O intento pasar Vale, me puedo colar por aquí Oye, crack Vale Nada, nada, que tenía que enfrentarse conmigo el crack Pues un variado, es un psíquico y en teoría Uh, cuidado Otra vez, tío Lo siento, lo siento, de verdad, lo siento, pero yo no puedo hacer otra cosa Si no grabo ahora, no voy a poder grabar en ningún otro momento, así que Me toca, me toca hacerlo ahora Eh, vamos a poner a Edulov de, Edulov de primeras Hola, mis chicos, genial, pues me alegro, me alegro Oye, me alegro mucho, Dominguera Elía Un vidril me saca Martillazo Reventa lo del martillazo Sí, sí, golpe crítico además, madre mía Y un Graveler, bueno, un Graveler es Un Graveler es una risa Bueno, tampoco falles el martillazo, ¿vale? Que no hace falta Vale, no subo al 23, perfecto Y a este dime que lo puedo evitar Vale, puedo evitar a uno, pero no a los dos Bueno, pues evitamos al montañero, venga Madre mía OBS, OBS, ¿por qué me estás dando estos problemas? Eh, de verdad, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo Bueno, yo os voy contando Eh, Campista Fidel ahora, venga Un Hundum me saca Un Hundum que de un martillazo Va a morir, ¿vale? Va a morir, va a morir de un martillazo Vale, a nivel 23 Eh, ya estamos en problemas Vamos a sacar a Vendaño, un poco Incluso debería haber sacado a Néstor Que podría haber podido Podría haber podido, ojo Podría haber derrotado a este Skyplum A ver, cuchillada, planta feroz Uh, cuidado, eh Cuidado Cuidado con planta feroz Vamos a cambiar Vamos a cambiar porque planta feroz puede ser un problema, eh Puede ser un problema grave Tú puedes, Néstor, venga Necesita recuperarse, vale Lo he pensado, lo he pensado Si tenía que recuperarse o no Y pensaba que no, pero se ve que sí Se ve que sí, sí Sí que tiene que recuperarse A ver, de un corte furia Matazase Skyplum No No ¿Qué está usando? Está rodeado de una luz brillante No lo sé lo que es Este está holgazaneando Y retorcede, tío Este Pokémon es inútil Es que es un maldito inútil este Néstor Y saco al que no es Vale, he sacado al que no era Pero da igual Hidropulso Y fuera Ya está, tío Eh, ¿tenemos corte? A ver Deberíamos tener corte, ¿no? No ¿Dónde se consigue corte? Uh Ahora mismo no sé dónde se consigue corte Ya, ya, ya lo encontraremos A ver, ¿esto se puede evitar? No, no se puede evitar Pues nada Uh, un Jengar Un Jengar, a ver Hidropulso Debería haber usado martillazo Da igual Lo matamos Un Zizagun ahora Venga, Néstor Dime qué puedes con este Zizagun Por favor Polvo veneno, a ver Retrocede, madre mía Retrocede Madre mía Que me matan, tío Que me matan Que me van a matar ¿Puedo cambiar? ¿O está con la repetición? Este Pokémon inútil va a morir Voy a usar Sol matinal Está holgazaneando Vale, muerto Pues ahí va la primera muerte de la serie Es que este Pokémon es un inútil, tío Me da igual Me da igual que haya muerto, tío Me da igual Me da igual Es que, tío Es un inútil Es que es muy inútil Cuchillada Y ahora un Surskid Cuchillada también Y muerto Es que, menudo inútil Ese Venomoth, tío Muy inútil A ver, esta es la casa de Bill Tenemos que hacer ahora Lo del teletransporte y eso Venga, te ayudo Te ayudo, crack Ahí va Ahí va, ahí va Se separa Vale, se separa Aquí está Bill ya Eh, sí, sí Muy bien, muy bien Me da el ticket barco Para ir al Para ir al barco ¿Para qué va a ser? Ojo, pero ahora tengo que ir Adiós Ya sé dónde se consigue el corte Se consigue en el barco Pero tú que me voy a pasar De nivel que no veas Pero si están estos dos Ya el 23 Este el 21 Este el 24 Me voy a pasar de nivel, eh No quiero hablar con esos No sé si Hay batalla contra ellos Si me imagino que sí Eh Esto es un problema, eh Ojo Es verdad No me acordaba yo Del tema del barco Eh, a ver Vamos a entrar aquí al PC Y vamos a hacer ya La caja de muertos Porque tenemos al primer muerto De la serie Madre mía Si es que es un Pokémon inútil Si es que es muy inútil Si es que es muy inútil Eh, es que Se pasa el tiempo Olgazaneando Y encima Los ataques que tienen Eran mierda Pues Pues a ver Pues a ver Venomoth Pues No Este es Mantine Mantine sigue vivo Aunque Tiene pinta de que va a ser El segundo que muera en la serie Eh Ya, ya, ya lo digo Valla Zonlan ¿Por qué tiene este una valla? Se carga si recibe fuego Tiene absorción fuego Que Que decidme Para qué quiero yo eso La valla Zonlan Se la puse por algo, ¿verdad? Hacía algo la valla Zonlan Zonlan No me acuerdo Da igual En fin Que tenemos un problema, eh Tenemos un problema De niveles Y no sé cómo Cómo vamos a hacer Para Para no pasarnos de nivel Sí, nos tenemos que enfrentar a este ¿Verdad? Sí Nos tenemos que enfrentar a este Un Hariyama Madre mía Un Hariyama Me va a dar una experiencia este Hariyama Que cuidado Hidropulso Fuera Nivel 24 Nivel 24 ya Nivel 24 ya Ya este es un tail De un Psíquico No Pero de dos sí Uf Casi Casi 24 Eh MT28 Ojo A ver A ver A ver A ver A ver Disparo de Mora Disparo de Mora Yo creo que no había uno Más inútil Que este Vale Nueva ruta Eh Nueva ruta Podemos capturar Pokémon ¿Cuántos Pokémon tenemos? Tenemos suficientes Ruta 5 Aquí es donde suele salir Meowth Y a ver que sale Primer Pokémon de ruta Es un Aron Me gusta Me gusta Un Agron Tío Puede ser un maldito Agron Y puede ser muy bueno A ver Problema ¿Con qué le bajo yo vida a este? Vamos a sacar a Mantine Eh No es que lo voy a matar tío Estoy por roca Lo voy a matar Y no quiero matarlo Vamos a paralizarlo A ver un placaje A ver un placaje No debería matarlo Por muchos niveles que le saque Es poco eficaz Vale Tenía miedo Tenía miedo Lo juro Avalancha Vale No me quita mucho Una cuchillada Cuidado con las cuchilladas Que ya ayer Ya ayer nos jodió la cuchillada Con el crítico A ver Vamos a tirarle una Pokébola Así de risas Y Y a ver Cómo está este Aron Una Pokébola Así de risas A ver Uno Dos Tres A la primera Y apenas hemos bajado vida tío Bien Perfecto Perfecto tío Tenemos un maldito Aron Muy buena eh Muy buena esta Muy buena esta Quiero ponerle un mote Y no hace falta que lo mire Porque Ya lo miré ayer Eh Es el de Joaquin Loc Lo vamos a poner Joaquin Y Un maldito Aron tío Vale Vamos a ir Vamos a meternos aquí en la guardería esta No para Poner ningún Pokémon Sino para sacar a este Aron Para sacar a este Aron Ah si Si ya están en equipo Madre mía Madre mía Que inútil soy Que inútil soy A ver Vamos a mirar las estadísticas De este Aron Venga Ya que estamos Eh Acero roca Ya lo sabía Naturaleza serena No sé No sé qué es lo que hace eso Mucha defensa física Mucha velocidad también Mucha defensa física Ojo Que casualidad Ojo Con la férrea Ala de acero No sé cómo hace Ala de acero Pero bueno Lo tiene Azote Causa un daño mayor Si tienes pocos PS Cuidado Y avalancha Que no es un mal ataque Pues tiene buenos ataques Este Joaquin Tiene mucha defensa Sí Y puede ser interesante Vamos a subir un momento A curarlo A ver Algo rápido Algo rápido Por favor Madre mía Vale Lo curamos Y volvemos Volvemos a esa ruta 5 Y bajamos ya para Ciudad Carmín Donde tenemos que hacerlo El Eh Es que no sé cómo se llama el barco Tío El An El SS An Ya Bueno Ya sabréis cuál es Aquí me he cambiado a un Pokémon ¿No? ¿Tienes un Gyarados? ¿Quieres cambiarlo por Hitmontop? Si tuviese un Gyarados No te lo cambiaría Por un Hitmontop Por un Hitmontop Ya te lo digo yo Crack A ver Eh Y aquí ¿Este de aquí te cambiaba también? ¿O ya me estoy viniendo arriba? Sí, sí, sí Me estoy viniendo arriba Sé que en Ciudad Carmín También hay alguien que te cambia Pokémon Vale Vamos a evitar los combates Todos los que podamos Vale Este lo vamos a evitar también ¿Esto es nueva ruta? Vamos al mapa Mapa, mapa ¿No llevo el mapa? En serio No pillé el mapa Alakazam Vale A ver un momento Ruta 6 Sí, sí, sí Es nueva ruta Vale Ese Alakazam no valía Porque ya tenemos una Pero sí que podemos capturar Un Pokémon aquí ¿Eh? Primer Pokémon de ruta Es un Alakazam No, Alakazam no Alakazam no Que si sale Un Pokémon Que ya tenemos Se puede Se puede capturar otro Para que no lo sepa Vaya Vale Vamos a buscar aquí detrás A ver Un Magneton Magneton Primer Pokémon de ruta Otro Pokémon tipo acero Pero este acero eléctrico Vale Me puede servir Me puede servir este Este Magneton Y quitamos a Droguet del equipo O a Vendaño O a alguien No sé Vale Pero nos puede servir Es lo importante Lo podemos paralizar Sí Lo podemos paralizar Porque en este juego Sí se pueden paralizar Los Pokémon de tipo eléctrico Es algo increíble Ojo Tiene rayo Madre mía Tiene rayo A ver Vamos a usarle un placaje Como hemos hecho antes No debería matarlo Ni mucho menos Tipo acero No es eficaz Vale Vamos a bajarle un poco más Golpe crítico Cuidado tío Está bien daño ¿Qué le pasa con los críticos? Es que Electrocañón Me ha paralizado Vamos a tirarle una Pokébola Así de risas A ver Una Pokébola así de risas Como al Aaron antes Pues si cuela Cuela No, no cuela No, no cuela Vale Vamos a seguir Bajándole la vida pues Esto es de coña ¿O qué? ¿Tres turnos seguidos Sin atacar? Venga Al cuarto turno Van a atacar los dos ¿No? O solo va a atacar Magneton Vale, vale El mío también Vale Vamos a bajarle un poco más Tío Y ahora falla ¿Sabes? Ha fallado dos placajes seguidos Eh... Cambiamos Sí, yo creo que vamos a cambiar Aunque no sé a quién Eh... Yo creo que no le voy a poder bajar más vida Me la voy a jugar con un último placaje Vale No le bajo más vida No me la juego más Eh... Aunque prefiero un Magneton Tampoco quiero perder a Minun Porque no sé si voy a ser capaz De capturar ese Magneton Con... Con Pokeballs Entonces vamos a sacar a... A José Ángel Y vamos a empezar a tirar Pokeballs Uff... Baja Baja Y lo suyo, eh Vamos, tío A la segunda Bueno, a la tercera Creo que ha sido Pero a la segunda Con la vida bajada Digo Ojo, tenemos un Magneton Tío Un Magneton Es un pedazo de Pokémon Tío No he usado yo mucho a... No he tenido yo nunca un Magneton En mi equipo, tío Puede ser el momento Puede ser el momento Pues aquí lo tenemos Un Magneton Vamos a ver... Vale, esto no lo tenía yo ya preparado ¿Vale? Dejadme buscar un momento Un mote que ponerle A ver Dejadme un momento No sé qué nombre voy a ponerle A este... A este pedazo de Pokémon, tío Pero vaya Es que no tengo ni idea A ver A ver Es que... Está complicado el tema, eh Está complicado el tema Ya os lo digo yo A ver Vamos a mirar aquí Está complicado el tema Porque... Hay gente que ve los vídeos, tío Y no comenta nada Entonces es imposible Que le ponga vuestro nombre A un Pokémon Así no se puede, tío Así no se puede Pues bueno, eh... No encuentro ningún comentario No encuentro ningún comentario De alguien que... A quien no le haya puesto nombre Así que... A ver Me toca tirar a mí de imaginación Vamos a ponerle... Vamos a ponerle El nombre de un crack El nombre de un crack A ver Borja Y le ponemos la M Borja Mayoral Ahí está Eso es un buen nombre, hostia Ya sabéis Si queréis que le ponga vuestro nombre A un Pokémon Tan solo tenéis que dejar un comentario Y se lo pondré A ver Tenemos a Magneton, tío Tenemos a Magneton Tenemos un maldito Magneton Lo subiré para mañana Un poco de nivel A Magneton y a Arum Y los utilizaremos seguramente en el barco, tío Campista Genaro Campista Genaro Eres un crack Tampoco te creas Tampoco te creas Tipo Veneno Este... Nidorina Martillazo Muere Sunslash Es que tampoco puedo sacar a otro, tío No me fío de... De Droguet Nivel 24 y medio Nivel 24 y medio Madre mía Madre mía Vamos demasiado leveleados Y es que el problema es que no podemos ir al gimnasio Hasta que no hagamos lo del barco Porque nos hace falta corte Y corte nos lo dan ahí Vale, vamos a hacer lo del club de fans Que nos dan aquí El ticket bici este Sí, 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 sí Aquí me cuenta su vida este hombre Y nos da el... Bueno, el bono bici Lo que sea Y ya podremos tener una bicicleta Cosa interesante Y es en esta casa de aquí Donde nos cambian un Pokémon No sé si es esta mujer o aquel ¿Es este? Ah, pues no, es esta casa Es este ¿Tienes un Tangela? ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, eh Este cambio sí es muy bueno, tío Un Tangela por un Squirtle Este cambio sí es muy bueno, eh El problema es que no tenemos a Tangela Pero si nos saliese un Tangela Venimos aquí a cambiarlo, eh Pero sí Sin duda, vaya Vamos a curar Creo que ya he curado Pero bueno Venimos a curar Venimos aquí a cambiar Y ya tenemos más de 6 Pokémon De hecho, tenemos 7 Tendríamos 8 Si Venomoth no hubiese muerto Pero... En fin Ha pasado lo que ha pasado En principio yo creo que vamos a quitar a este Droget No me convence demasiado Pokémon de tipo agua ya tengo a Edulof Así que... Me sirve de poco Y... No sé qué hacer realmente Mi opto casi 18 A ver, vamos a ir viendo las casas Aquí qué hay Aquí dan algo Te dan la caña, ¿no? Caña vieja Vale, con la caña vieja Cuidado, eh Porque no creo que vayan a salir Magikarp A lo mejor sí A lo mejor sí Pero... Con esta caña vieja Podemos capturar un Pokémon aquí En Ciudad Carmín Bueno, en Ciudad Carmín En Ciudad Verde En Pueblo Paleta En las ciudades en las que hay agua Podemos capturar en principio No pican Como que no pican Hombre, sí pican Un Doostox Un Doostox No sé, un poco raro, ¿no? Este Pokémon Bueno, no sé Vamos a capturarlo ¿Por qué no? Va a sustituir a... Ojo, tiene Psíquico, ¿eh? Tiene Psíquico No es malo, ¿eh? No es malo Va a sustituir a... A Néstor, ¿no? Aquí en el equipo Vamos allá con la Pokéball A ver si se viene este Doostox Uno No Ah, no, sí Joder, había cambiado este Para paralizarlo Y se me ha olvidado Vale Ahora A ver, a ver, a ver, a ver Paralizado Está a nivel 5, tío Tampoco... Por favor, que no sea complicado A ver Ay, mi madre Ay, mi madre De cualquier ataque lo mato, ¿eh? Yo creo que de cualquier ataque lo mato O quizá no A ver, ¿qué ataques tiene? Azote A lo mejor con un azote no lo mato Voy a intentar no matarlo, pero Como veis es prácticamente imposible Capturarlo si no le bajamos la vida Vale Perfecto Vamos a cambiar a uno con buena resistencia Como es Álvaro Con buena defensa Y al que ese psíquico no le va a hacer nada Y vale, ahora es el momento de capturarlo Si no lo capturo ahora, no lo voy a capturar A ver Doostox, vente al equipo, tío Vente al equipo ¿Qué más te da? Si estás ahí tirado en la arena Bueno, en el mar realmente Uy, 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 uy Vale, vale, vale Hay que seguir convenciéndolo A ver, Doostox Si tú estás ahí desaprovechando tu vida Tirado en el agua, en el mar Haciendo lo que sea ¿Por qué no te vienes a mi equipo? ¿Te vienes a vivir aventuras? ¿A matar Pokémon por ahí? Nada No sé, que no se viene A ver, Doostox Mira, la realidad es que te vas a ir al PC Así que si no te quieres venir Pues mira, no te vengas Tampoco pasa nada No, así no funciona, eh Así no funciona No sé, tío No sé qué quieres que te diga, Doostox Te puedes venir al equipo Hacemos aquí una pedazo de serie Ganamos la liga Pokémon A ver, venga Esta ya es la buena Te vienes y ganamos la liga Contigo, en el equipo ¿Veis? Así sí, así sí ¿Veis? Hay que motivar a los jugadores Bueno A los Pokémon Hay que motivarlos, tío Le digo que vamos a ganar la liga Que se venga Que vamos a ganar la liga Y se viene, se viene Vale, hay que ponerle un mote a este Doostox Pues está bien la cosa Vale, voy a hacer Voy a irme al canal principal Y voy a buscar Porque si no Si no, no voy a encontrar ninguno Si no es que no voy a encontrar nada, chaval A ver ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Qué nombre le podemos poner? Incluso Incluso dejadme un momento Voy a buscar Los suscriptores de este canal Aunque no hayan comentado, ¿vale? Pero bueno Por lo menos Le pongo el nombre de un suscriptor A ver Eh Eh, eh, eh Uno de los primeros Venga, se lo vamos a poner al primero Bueno, al primero no Porque Ah, al primero no fui yo No, al primero no fui yo El primero fue De Ariel HD Pues nada Ariel HD Te llevas el nombre Te llevas el nombre Sí, sí, sí Ariel HD Te llevas el nombre Te llevas el nombre de este Doostox Que es un Pokémon No demasiado bueno Tengo que decirlo Pero bueno De A ver, voy a poner De Ariel El HD Como que no El HD como que no, tío A ver De Ariel Ahí está Pues tenemos un Doostox No sé si Si ha sido Un buen fichaje Pero bueno Ahí está, ¿no? Ahí está Y por aquí lo vamos a dejar ya Madre mía Que me he pasado de tiempo al final Con este Doostox Con este equipo Yo creo que Doostox En principio se va a quedar en el PC Para sustituir si alguien muere Y mañana pues haremos Todo el tema del barco Yo me imagino que también Llegaremos ya al gimnasio De Ciudad Carmín Y a esa tercera medalla Nada más por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un buen like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós